En esta ocasión tenemos para ofrecerles una salida grupal acompañada desde Córdoba el día 3 de noviembre. Es un recorrido de siete noches, el cual vamos a arrancar en la ciudad de Cusco, conocida antiguamente como capital del Imperio Inca. Ahí realizaremos tres noches, las cuales visitaremos la ciudad, lugares aledaños como Maras, La Salinera y Morais, un antiguo lugar de estudio para cultivo. Luego seguiremos hacia el Valle Sagrado, donde también realizaremos una noche. Visitaremos la fortaleza de Ollantaytambo y seguiremos nuestro recorrido tomando un tren hasta llegar a la estación de Aguascalientes, donde aquí tendremos el placer de visitar una de las nuevas siete maravillas del mundo, que junto con un guía recorreremos la ciudadela de Machu Picchu. Aquí en la ciudad de Aguascalientes, una vez que terminemos de hacer la visita por la ciudadela, tendremos un almuerzo, en el cual al resto del día tendremos libre para conocer la ciudad, que es muy pequeñita, pero muy bonita. Volveremos nuevamente tomando un vuelo hacia Cusco, con destino a la ciudad de Lima, donde recorreremos dos noches más, visitando lugares históricos y turísticos de la ciudad. Y luego de estos dos días, donde tendremos también tiempo libre para recorrer y degustar la gastronomía de esta bella ciudad, retornaremos hacia Córdoba. Contamos con su presencia, así que no dejen de consultar a su agente de viajes de confianza y acompañarnos en esta salida. Gracias por ver el video.